Cuba recuerda este 29 de noviembre al joven médico y combatiente manzanillero Manuel Pity Fajardo Rivero a seis décadas de su caída en combate. En el momento de su muerte, Pity Fajardo apenas tenía 30 años y comandaba en el escambray la lucha contra los bandidos financiados por Estados Unidos. El joven manzanillero acumuló méritos en la prestación de los servicios médicos y como combatiente de primera línea durante la lucha guerrillera en la Sierra Maestra bajo las órdenes de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Por su destacada participación en combates primordiales, terminó la guerra de liberación con grados de capitán. Tras el triunfo revolucionario, Pity fue ascendido a comandante y entre otras responsabilidades desempeñó la sede director de los hospitales civil de Manzanillo y militar de Sánchez.